¿Vos querés ir presa? Transcurridos ya dos años y medio del crimen de Camila Nieves, va a comenzar finalmente en tres semanas el juicio oral contra la única imputada, Dolores Dreyer. Ni a la peor pesadilla nos imaginamos que nos iba a pasar una cosa así. ¿Te aprendo la cabeza o qué? Perdimos todo por esto. ¿Estás cubierta de sangre? Te voy a confesar algo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.